Vivir para siempre, sueño humano, oferta de los alquimistas y todavía frecuente promesa de estafadores. Sigue pareciendo un sueño lejano, pero al menos hoy disfrutamos dos veces más años de vida que nuestros no muy lejanos ancestros. El récord mundial de longevidad certificada y contrastada lo ostenta Jean Calment, francesa que vivió la asombrosa cantidad de 122 años y 164 días entre el 21 de febrero de 1875 y el 4 de agosto de 1997. La prueba de su edad procede de consecutivos censos franceses desde el de 1876 donde aparece con un año de edad. Es notable que vivió sola hasta los 110 años, que a los 85 empezó a hacer esgrima, que andaba en bicicleta hasta los 100 y que fumó hasta los 120. Su personalidad es fascinante porque una vida larga es un viejo sueño de todos. Por eso los relatos míticos suelen incluir a personajes enormemente longevos y que además conservan el vigor de la juventud, que es parte del chiste. A los antiguos reyes sumerios se les atribuyen reinados de entre 30.000 y 72.000 años, mientras que es conocido que la Biblia asegura que Abram murió a los 175 años y su hijo Isaac, al que iba a matar y se salvó de ser sacrificado en el último momento, llegó a los 180 años de edad. Es probable que los años del Viejo Testamento sean traducciones incorrectas de meses lunares o de otras medidas de tiempo, pero no importa. A lo largo de la historia la gente ha optado por creer que fueron verdaderas esas vidas larguísimas como la de Matusalén, poseedor del récord bíblico con 969 años. Queremos ser longevos, aunque pasar de los 100 años de edad, lo sabemos, es una hazaña poco común. En 2010, solo el 0,0173% de los estadounidenses alcanzaban los 100 años de edad. España es más longeva, con 11.156 centenarios en 2013, el 0,024% de la población. Aún así es una cifra muy pequeña. Y sin embargo, en promedio y en general, la vida humana tiene cada vez una mayor duración gracias a diversos factores. Pese a tener pocos centenarios, todos vivimos cada vez más. Rachel Kaspari, paleoantropóloga de la Universidad de Central Michigan, ha estudiado el desgaste de los dientes de nuestros antepasados como una medida razonablemente fiable, cotejada con otros métodos, de la longevidad de distintos individuos y poblaciones. Como resultado de sus trabajos, cree que una de las ventajas del Homo sapiens sobre los neandertales, y que permitió quizás a la primera especie sobrevivir mientras la otra desaparecía, fue precisamente la longevidad. Hasta hace unos 30.000 años, ni nuestros ancestros ni sus primos los neandertales solían vivir más allá de los 30 años, salvo raras excepciones. Fue por entonces cuando, por causas desconocidas, nuestra especie empezó a tener una mayor longevidad. Los humanos primitivos vivieron por primera vez con sus abuelos, lo que permitió conservar, transmitir y mejorar la información acumulada, afianzando la cultura. Según Kaspari, esa revolución del paleolítico superior fue nuestra ventaja. Más personas, dice, permiten que haya más innovación, más ideas originales. Tener viejos permitió que ellos cuidaran a los jóvenes, liberando a los adultos jóvenes para dedicar más tiempo a conseguir comida, lo cual a su vez fomentaba el incremento de la población, lo que también hacía a los homo sapiens más fuertes como comunidad que los neandertales. Somos seres sociales. Pero una vida más larga súbitamente hizo también más evidentes los efectos acumulados en la historia de nuestra especie, lo que Kaspari llama las cicatrices de la evolución. Pagamos esta vida más larga con los achaques de la ancianidad. La medida más común de la duración de la vida es la expectativa de vida al nacer, pero al valorarla es importante recordar que se trata de un promedio. Una expectativa de vida de 40 años no indica que la mayoría de la población morirá a los 40, bien podía ser que la mitad de la población muriera en su primer año de vida y la otra mitad viviera hasta los 80. Entendido eso, la expectativa de vida ha crecido de modo asombroso. Hasta los inicios del siglo XIX, las expectativas de vida al nacer se movían entre los 30 y los 40 años de edad. A partir de ese momento empezó a aumentar más acusadamente en los países cuya población tiende a disfrutar de un mejor acceso a innovaciones vitales como la medicina, las vacunas, el agua corriente, el alcantarillado y las normativas sobre higiene de los alimentos, entre otros productos. Actualmente, las expectativas de vida en muchos países se han duplicado hasta los 80 años. España, de hecho, es uno de los países con el más notable cambio. Desde el inicio del siglo XX, la esperanza de vida al nacer ha pasado de los 33,9 a los 75,8 años en el caso de los hombres y de 35,7 hasta los 82,7 años en el caso de las mujeres. ¿Cuánto podemos vivir en realidad? Algunos investigadores han intentado calcular la máxima tolerancia del cuerpo humano al desgaste de la edad, las inevitables enfermedades degenerativas y los achaques que se van acumulando. Los coreanos Byung-Muk-Won y Jong-Hoo-Ye han estimado que la edad máxima que puede alcanzar un ser humano es de unos 126 años. Otros más optimistas, aunque al parecer con bastante menos información, buscan sin embargo hacer realidad el sueño de la inmortalidad. Pero lo esencial para muchos no es solamente vivir más años, sino que los años que se viven se puedan disfrutar con calidad. En ese esfuerzo también la medicina ha hecho avances con procedimientos que hace no muchos años habría sido impensable practicarle a ancianos de 80 o 90 años, por ejemplo para dotarlos de nuevas caderas o rodillas. Vivir más, pero sobre todo vivir mejor los años que vivimos, es uno de nuestros logros más notables como especie. Hay diversas teorías que pretenden explicar, al menos parcialmente, por qué envejecemos y morimos. Se sugiere que el envejecimiento está programado en nuestras células, que sólo pueden reproducirse un número determinado de veces. También es posible que envejecer sea el inevitable resultado de la acumulación de daños celulares a lo largo de la vida, más fallos en la replicación del genoma, estrés oxidativo, acumulación de telómeros en los extremos de nuestros cromosomas y otros muchos factores.